La ciudad tiene sus escondites, sus lugares privilegiados, lugares que no todo el mundo conoce, lugares de moda en los que hay que estar, sitios que te abren sus puertas si llegas con la llave adecuada. Nuevo CLA Shooting Break, diseñado para dominar la ciudad. Gracias por ver el video.